Muy buenas amigos, ¿qué tal? He hecho un vídeo raro este en el canal, yo creo, no recuerdo si había hecho alguna vez un vídeo patrocinado de verdad, del que me pagan de verdad, y es que se trata de una colaboración con la marca Temu, que os pongo por aquí, que supongo que ya muchos conoceréis, es una tienda online, una macro tienda online de estas brutales, con una aplicación móvil, etcétera, 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 con literalmente miles y miles de artículos a precio de derribo, pero de derribo, de derribo, de derribo de verdad. Yo descubrí esta tienda ya por el mes de octubre o por ahí, entré, porque me estaba envalando con publicidad, y dije, voy a ver si hay algo interesante, y ciertamente encontré cosas interesantes, hice un pedido de artículos en el mes de octubre, y luego hice otro, quiero recordar que en el mes de noviembre o diciembre, no me acuerdo ahora mismo, y acto seguido me contactaron y me propusieron esta colaboración, y dije, pues de puta madre, me cuadra, porque creo que os puedo recomendar cosas chulas, pero sí que les he insistido, y aquí hago un inciso, en que me interesaba que esto fuera un win-win-win, es decir, que ellos ganaran, obviamente, la publicidad, que yo ganara algo, pero que vosotros también ganaréis algo. Así que al hilo de esto, he conseguido sacaros un código, un código cupón que vais a ver aquí abajo, para tener la posibilidad, siendo nuevos usuarios, de conseguir 100 euros. Es una posibilidad, metéis este código en la aplicación, y quizá os toque estos 100 eurillos para gastaros, que pueden venir muy bien. Perdona, piedra, ¿no? Yo creo que es una cosa muy chula. ¿Por qué me gustó esta plataforma? Por tres razones. Primero, tienen un envío gratuito de todo, un envío gratuito estándar, que está de puta madre, y además, puedes hacer una devolución hasta 90 días después del pedido. Está que te cagas. Luego también tienen una especie de recargo de 5 euros, perdón, recargo no, un crédito de 5 euros, lo he dicho al revés, un crédito de 5 euros, si la entrega se demora muchísimo. Más o menos está tardando, esto viene de China, lógicamente, más o menos está tardando unos 10, 15, 12, una cosa así, entre los 10, 12, 15 días. No sé si me ha tardado alguno más de 12 días. He dicho 15, pero igual no me ha tardado ninguno más de 15. Bueno, más o menos 10, 15 días, y no me equivoco. Y otra cosa muy chula que tienen, que me la he apuntado por aquí, así, tienen una política con el tema de los precios, y es que si tú compras algo, y en los siguientes 30 días esos artículos bajan de precio, puedes solicitar un reembolso parcial de las diferencias de esos artículos. Chicos, está de puta madre, ¿no? Pero bueno, no me rollo más, y vamos a hablar de los artículos, que es lo que hemos venido, y luego al final del vídeo os doy otro tip de uso, de la aplicación que está, que te cagas. Y vamos con los artículos, porque yo aquí hemos venido a hablar de cacharritos, que esto es una cosa que todos, todos más o menos, hay cosas incluso que a lo mejor no te las planteas comprar, porque siempre las has visto muy caras, y chicos, yo cuando las he visto a estos precios he dicho, joder, vamos a probar, pero me ha pasado con varias cosas de las que he pedido por mi cuenta, ¿no? El primero de los artículos es algo que a mí me ha dado siempre recelo, porque como tengo electroestimulación, tengo los cacharros, joder, no me acuerdo qué se llama, oye el nombre, bueno, lo de las tres estimulación, que no lo uso nunca, porque me da pereza ponérmelo, tal, 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 yo ya había visto estos cacharros por ahí, pero siempre me había parecido, pues eso, muy caro, sin embargo, me encontré con este en Temu, pues lo voy a poner por aquí, os enseño el cacharrito, el cacharrito no tiene ningún misterio, tiene aquí un encendedor, no me voy a dar en el ojo, no os preocupéis que está a distancia, está a distancia correcta, mira, como lo escucharéis, que el micro este se escucha muy bien, tiene varias velocidades, entonces tú aquí le puedes poner más velocidad, me vale, da la vuelta, le puedes poner más velocidad, y te puede dar, por ejemplo, en el brazo, o aquí en el, ojo, esto se sienta muy bien, para esto es para lo que estamos usando la vasquita y yo, y lo tenéis, lo tengo por aquí puesto, ¿no? Lo tenéis aquí, este es el precio, fijaros el precio, es que claro, este cacharro, que a lo mejor por otros precios, dice, yo no me lo compro, pues por 11 euros, tío, tenéis para elegir colores y tal, aquí lo tenéis por 11 euros, es brutal, como uno lo iba a probar. Segundo artículo, aunque bueno, realmente son tres en uno, porque esta mañana precisamente me tocaba rellenar el líquido tubeless de la mountain bike, y mejor, os lo voy a poner, os lo enseño rápidamente, es una jeringuilla de estas con la llavecita, pero sobre todo con la particularidad de que el canutillo es más fino y lo puedes meter directamente en la válvula, como vais a ver ahora, cacharrito para quitar válvula, y tapones, esto ya, esto es algo que creo que es una chorradita que a todos nos va a venir muy bien, y es tapones de válvula con llave de obús incluida. Os enseño los artículos aquí y ahora os dejo un poquito el vídeo por encima, mira, aquí tenéis la jeringuilla, fijaros, 4,50, la jeringuilla lleva ya incluido el cacharrito de lo de las válvulas, pero se puede comprar aparte, si queréis comprar más unidades, por 1,61 y los tapones estos que digo, el par vale 1,38. Os dejo aquí el vídeo para que veáis un poco cómo, aunque ya sabéis todos cómo funciona, pero fijaros sobre todo la peculiaridad de que se inserta directamente en lo que es la válvula, que a mí me parece muy cómodo porque así no tienes que andar, que estar con adaptador, ni con el pañuelo, no se derrama ni una gota, chico, a mí esto me ha parecido, a mí esto me ha parecido conmodísimo, y lo he dicho, el tapón que queda perfecto y queda muy guay, y es una de las cosas que llevas ahí, no te cuesta nada, no pesa nada, y a mí me parece súper útil, en fin, ya te digo, puñatizas que parece que no, pero tienen su AKL. Esto ha sido otro descubrimiento, me la voy a poner para que la veáis, gafas fotocromáticas, os voy a decir que son gafas de plástico, lógicamente, vamos a ver, pero que eso no es un problema, pero son cómodas y tienen dos cosas a tener en consideración que las distinguen de otras. Las otras gafas fotocromáticas que os he estado recomendando, que estaba usando, tienen un problema en el puente y es que se me desprendió, yo no recuerdo haberle dado ningún golpe y nada, se me desprendió y lo intenta pegar tres veces y, chico, no hay manera. Entonces, cuando vi esta, de hecho me he pedido otra, me vienen otras en camino, las otras las he pagado yo, que he dicho, tío, me voy a pedir otra, porque van de puta madre. Tienen dos peculiaridades estas gafas, aparte de lo enormemente baratas que son, que os la pongo por aquí, es acojonante, valen 4,50 estas gafas. Escucha, la lente hace lo que yo quiero que haga, sobre todo para mountain bike, oscurece lo justo para que no te deslumbre el sol, pero lógicamente no oscurece mucho, pero sobre todo aclaran del todo en zonas de bosque. Esto es cojonudo. Y dos peculiaridades que tienen. Fijaros aquí, a ver si se ve bien. Sí, mira, se ve bastante bien. El orificio de ventilación, tanto aquí como aquí, si no, no veo lo que estoy enfocando, ¿vale? Por eso miro para el otro lado. Aquí, aquí, y que la patilla tiende hacia abajo, con lo cual es difícil que te peguen los cascos, como intenta esquivar la última parte, quedan de puta madre. Ya, bueno, ya cuestión estéticamente, ya que te gusten más o menos, esto ya es cosa de cada uno, ¿no? Pero, joder, son cómodas, va muy bien, la lente hace lo que tiene que hacer, y lógicamente, escúchame, tiras de precio. O sea, es que te da igual caerte y que se te rompan o algo así. Esto es maravilloso. Esto, yo te digo, para mountain bike enduro, yo de verdad que las recomiendo bastante. Con el siguiente artículo voy a pasar muy rápido, porque no tiene mucho que enseñar. Una escala justo, y nada se ha pillado, la bajita se ha pillado, unas nuevas botas para mountain bike, que las antiguas ya se le rompieron, igual que a mí, se nos han roto con un año de diferencia, ¿eh? Y le pedí unas calas, siete pavos. O sea, esta es de las cosas que os decía, que al final con la tontería te ahorras aquí, un dinerillo va sumando, va sumando, y te ahorras un dinerillo. No hay mucho más que contar de esto. En esto me voy a detener un poco más, porque es una herramienta que ya os he recomendado muchísimas veces y hace muchísimos años, y que yo llevo usando la friolera ya de 14 años, en sus distintas versiones. Se trata de estas gomas de entrenamiento que podéis adquirir por el módico precio de 3,98 cada unidad. Ojo, cuidado con lo que voy a señalar aquí, que esto es importante tenerlo claro. El color de la elección depende de la intensidad. Yo utilizo nuevamente estas dos intensidades. Estoy entre la roja y la azul, dependiendo del ejercicio que vaya a hacer. Os voy a poner aquí una breve demostración de algunos de los ejercicios que se pueden hacer con estas gamas, con estas gomas, con estas gamas digo yo, con estas gomas, pero de verdad que es una herramienta para entrenar. Voy a quitar de en medio. Para entrenar, para hacer entrenamiento funcional en casa, es maravilloso. Se pueden hacer vergarías y puede sufrir tela. O sea, de verdad, es un artículo que los que me sigáis hace tiempo, como decía al principio, ya sabéis que incluso tengo por ahí un par de vídeos utilizándolas. Elegir bien la intensidad, como te decía antes, elegir bien la intensidad porque, a ver, esto es duro, ¿eh? Cuidado que se puede petar, es cuestión de quitarse repeticiones o lo que sea, pero es una herramienta de verdad estupenda de entrenamiento, pero estupenda. La recomiendo mogollón. Con esto también voy a pasar rapidito, voy a acercarlo a ver cómo se ve, pero básicamente son estos ganchitos de cables que lo vais a ver mucho mejor en este vídeo que os dejo ahora mismo y que estaréis viendo. Fijaros, la primera toma que os he hecho sin, digamos, poner los cacharros estos y ahora vais a ver la segunda toma ya haciendo los enganches que por lo menos quedan los cables más juntitos y queda un poquito más discreto, ¿no? Se me ha olvidado enganchar, por cierto, el cable que estoy viendo abajo que me lo he dejado sin enganchar. Pero vaya, creo que es otra de las puñetitas estas que no vale, fijaros, no vale casi nada. Uno con 38, súper barato, la tenéis en dos colores, yo me las he pedido en negro, por aquello de, a mí me gusta más el negro, pero las tenéis en colorines, o sea que ya up to you, que se suele decir. Este es otro de esas herramientas que a lo mejor te puede dar pereza comprarla o te puede dar pereza usarla. Yo la utilizo un huevo y es mano de santo sobre todo para los que hacemos mountain bike. Y estoy hablando de esto. Estoy hablando de esta herramienta que os enseño por aquí el ridículo precio. Es una herramienta para entrenar tanto la mano como el antebrazo. Tiene, eso es muy gracioso, lo he visto luego, tiene aquí un contador, fijaros. Y puedes ajustar la presión con esta rueda de aquí. Aquí lo vais a ver más claro. Puedes ajustar la presión según el muelle, acercarlo o alejarlo. Esto es una herramienta cojonuda de entrenamiento para los que hacemos sobre todo en duro o para los que te duelen mucho las manos en mountain bike. Es imprescindible entrenar los dedos, entrenar el antebrazo, entrenar la mano para que en las largas bajadas o en bajadas muy exigentes, ya sabéis de qué hablo, las manos no te duelan. Al final, un esfuerzo de media hora te va a doler, ¿no? Pero si entrenas esto diariamente o por lo menos un par de veces o tres por semana, fijaros qué entrenamiento y qué herramienta más simple porque la puedes entrenar, por ejemplo, yo lo hago viendo la tele. ¿Alguno me ha hecho algo así? Me pongo ahí un ratito, hago mis 30, 40 repeticiones o hago series de 15 o alguna cosa así. Estás sentado, no necesitas nada. A mí esto es una chorrada que puede venir muy bien y lo he dicho, escúchame, por cuatro euros y medio. Ahí lo dejo. Con esto tampoco voy a enrollar mucho más. Segundos apenas. Enlabones rápidos. En este caso, compatibles con Shimano. Doce velocidades, aquí lo tenéis. Bolsa de ocho, es decir, son cuatro pares. O sea, que vienen ocho enlabones de estos. Pero bueno, ya sabéis que se ponen uno por cada lado, son cuatro. Uno con cincuenta y ocho. Tirao. Otra de esas cosas que te da pereza o que suelen ser absurdamente caras y sin embargo, cuando lo vi, dije, guau chaval, para la Epic de Nara, sobre todo para la Epic de la basquita, no se lo he puesto porque si no, lo podría enseñar aquí. Se trata de estos parches de protección o plástico de protección, que es esto que veis aquí. Pongo muy grande. Para que lo veáis aquí, con un adhesivo por el otro lado, que es cuestión de quitarle la tira esta de plástico y el adhesivo se queda pegado. Lo he puesto y digo, para que luego pagáis aquí. Pero de verdad, esto me parece una chorrada que por apenas siete euros y medio te protege todo lo que es el tubo inferior de impactos y de pedrolazos. De esto ya sé que tenemos todos, pero nunca está de más, por ejemplo, llevar una en la mochila que te llevas en el coche. Todos los que estamos en Madrid cogemos, o por ahí, coges el coche, te llevas una mochila con las zapatillas, la ropa de recambio. Pues yo, por ejemplo, aparte de llevar una multiherramienta en la bici, yo me gusta llevar también otra en la mochila que te puede sacar de algún apurillo. Estas son cojonudas, fijaros, las ridículas de lo que cuestan, por cuatro pavos, tienes once herramientas, tienes tronchacadenas incluido, tienes un separador para el tema de los frenos y tal, por ejemplo aquí, y por ejemplo las llaves habituales, llaves de pedal, que no todas llevan, esto hay que explicarlo, no todas las multillaves llevan llave de pedal, ¿no? Y aquí la lleva, yo me he pedido estos dos colores, pero como veis tenéis aquí para elegir y os recuerdo, tronchacadenas por acá, llave para esto, esto está de puta madre y oye, insisto, por cuatro pavos, ¿qué quieres? Con esto tenía recelos, con esto tenía recelos porque es de esas cosas que he visto que no tenía yo muy claro, no tenía muy claro cómo iba a funcionar, se trata, viene en esta latita para que luego ahora entenderéis por qué viene con una lata, se abre, se me cabe el papelito y es este cacharro, que lo puedo pedir de varios colores, este cacharro que es un limpiador de cadenas, aquí lo vais a ver más claro, en la foto, aquí se ve más claro, lo único que hay que hacer, mira, fijaros, es antióxido, lo único que hay que hacer es echarle aquí unas gotitas de líquido desengrasante, del desengrasante que tú utilices habitualmente y te deja la cadena niquelada de líquido, el uso como veis, pues eso, como cuando le echamos en la acera, pero al revés, o sea, la dejas quietecito, le das al pedal para atrás y ya está, no tiene más, mira, si le dios aquí al play lo veis más claro, no tiene más misterio, realmente, no tiene nada, es echarle ahí el cacharro y listo, yo tenía mis recelos y tengo que decir que va muy bien, deja la cadena niquelada, sobre todo, por ejemplo, yo lo estoy usando en la bici de carretera porque el lubricante que utilizo yo en la de carretera que sí que deja algo más de residuo en la un tambale que utilizo cera normal, pero el otro lubricante deja un poquito más residuo y con esto limpio la cadena, no te voy a decir todos los días, obviamente no la limpio todos los días, pero la limpio más a menudo que con el otro set de cepillos que es un poco más más coñazo. Yo he sido muy, receloso a la hora de cuando me he ido pasando progresivamente al enduro con el tema de las protecciones. Finalmente me he ido protegiendo, finalmente he ido adoptando primero rodillera, luego rodilla, luego codera, luego peto, el casco y tal y he añadido otra cosa que no la uso siempre, no la uso siempre, pero me venía bien porque también la culera que tengo para el snowboard ya está un poquito vieja y aquí he conseguido esta que está bastante bien, es comodita, es blandita, no es de estas mega duras sino que es acolchado, pero sobre todo es muy cómoda de llevar. Entonces yo esto realmente en enduro no me lo pongo siempre, pero por ejemplo para el snowboard ya me lo he puesto y es mucho más cómoda que la que tenía, que la que tenía además era dura, 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 que te protege algo más, pero también el snowboard yo he tenido la experiencia de cuando te metes una opción bueno, escúchame, te protege poco, la opción buena no te salva nada, pero lo digo, por ejemplo esto cuando vaya algún bike para o algo de eso pues seguramente sí me lo pondré y oye, chico, por 16 euros y medio pues yo creo que está de puta madre, tenéis varias tallas, en mi caso ya sabéis que yo mido unos 70 y tengo una compresión normal, o sea, soy lo que se llama fofisano, pero bueno, sano, vaya, estoy normal y yo me he pedido la talla M y a mí la talla M me va perfecta, por mucho que diga aquí de 35 a 50 kilos, no sé el baremo de los kilos que tienen aquí, pero vaya, yo me he pedido la talla M y a mí, perfecta. Y por último, aunque yo no hago gravel, pero la vasquita sí y llevaba ya tiempo queriendo comprarse una bolsita de estas de delante del manillar y aquí la tenéis, bolsita de delante del manillar que está bastante bien, tiene un bolsito aquí para llevarlo, o sea, una crema de aquí para llevarlo todo y lleva aquí dentro una correa porque esta mochilita se puede convertir también, de eso me he enterado, yo esto no me enteré cuando lo vi aquí en el catálogo, de esto me he enterado cuando lo he abierto y es que se puede convertir también en riñonera y dije, hostia, qué guay, porque tiene aquí una cosa que te la pones aquí a la cintura y ya está, oye, pues genial, ¿no? Y asciende a 10 pavos, que oye, yo no sé vosotros, pero cuando he mirado alguna vez los precios de estas cosas, joder, los complementos estos de gravel son carísimos, tío, o sea, yo de verdad he flipado a veces que lo he visto y esta la vi y dije, pues chico, por 10 pavos, en Ara ya la tiene, la usó ayer, de su función perfectamente. Así que, oye, si a alguien le vale, pues fenomenal. Y poco más, chavales, he intentado no enrollarme mucho porque no quiero que esto se haga muy cansino, os recuerdo, en la descripción del vídeo tendréis un enlace y os dejo también este código que veis aquí abajo para que tengáis acceso a un posible bono de 100 euros de descuento que seguro que viene muy bien. Y chicos, de verdad, es una plataforma que ahora mismo os recomiendo mucho. Os doy un pequeño tip, os doy un pequeño tip. Cuando entréis en la plataforma, sobre todo en la aplicación móvil, a ver, esta plataforma está pensada sobre todo para utilizar en el móvil porque la aplicación móvil está súper bien diseñada. Pues os voy a enseñar aquí ahora la pantalla del móvil y os recomiendo encarecidamente que al margen de, por ejemplo, estáis viendo ahora ofertas de San Valentín. Perfecto, pues luego será oferta de, no sé si Semana Santa, me lo invento, o de verano, ¿no? Pero al margen de las ofertas concretas, por lo que sea, siempre vais a encontrar este apartado que veis aquí que dice oferta relámpago que pone aquí. Aquí entráis, ¡buah, chaval! Y os vais a tirar horas mirando, de verdad, porque es que hay, casi siempre que entréis, vais a encontrar algo que os interese y que en ese momento puede estar, por lo que sea, pues a un 70, 80, un 90% de descuento. De verdad, os recomiendo entrar ahí porque vais a encontrar joyitas y es una plataforma que estoy usando habitualmente, inclusive, para pedir, pues cosas para el curro de adaptadores, de VI, de tal, de USB-C, cositas así, que aquí están más baratas todavía. Lo único, no está de un día para otro, obviamente es una plataforma que cuando pides tarda X en llegar. ¿Cuánto? 10 días, 15 días, suele tardar, o sea, no muchísimo, pero suele tardar, simplemente que lo tengáis en cuenta. Así que nada más, chavales, lo dicho, un saludo, hasta luego, espero que os haya sido útil porque creo que hay muchísimas cosas útiles. Ahora sí, chao.